Estaba pasando un cerro cabeza un cerro cabeza de novillo y venía de ida ¿cachai? y no me contó nada y despues cuando voy de vuelta se me... se me tiró un cerro como y ahora como brígido agarrar a la parte del barcelón hasta que se le tiran a morse estaba con una señora y era como un pico y chiquito plomo, así como azul no, capo, capo no, no, capo pero yo lo confundio oye, porque hay reggaetón yo no yo no yo no vamos adelante van a estar los volados con ratito no más si, esta igual que te vayamos más